Oye, ¿qué es lo que es, mi gente? Vas a escapar, te vas a pasar una perdida. Llegué tarde, pero gracias a Dios nos encontramos con el loco mío que está pegado. JC, tu RD, ¿qué es lo que, manito? Todo frío, manito, que es lo que, un placer. Automativo, Caprimani TV, tú sabes, el nuevo tridente, la superación. No, está heavy, está heavy, está trabajando el menor. Está duro, igual que uno también trabajando. Uno lo está haciendo. Claro, claro. Manito, vemos que tú tienes el tema más pegado ahora mismo en las redes sociales, que es en TikTok, en Spotify, YouTube, en todo eso. Háblame de ese tema, de Pile Nota. Oh, ese tema en verdad dio una sorpresa. Oye, yo ni me lo he esperado. Yo todavía no lo creo, pero estamos ahí. ¿Le sigue dando, hermano? Le estamos dando todavía. Sorteo uno con Donati ahora. Tú sabes, prendido en las redes. Estamos aquí en un retaje de video. Háblame de ese video que viene por aquí. Oh, el culpable JS, tú sabes, haciendo... Tú me entiendes, la grasa, de verdad que... Pero estás preparando todo. Claro, manito. Manito, ¿desde cuándo te llega esa movie de cantar? Y tú tienes... Llegaste con un nuevo instrumental al movimiento. Realmente, cuando me metí en la música, yo cantaba. Pero después sorté eso y me puse a producir ahora... Para atrás de nuevo a cantar ahora. Y ya tú sabes. Ahora le dijiste y le vas a seguir dando más feo. Feo, feísimo. Manito, ¿cuánto años tú tienes? 21. Y después que tú coronaste, que estás haciendo la diligencia de verdad... ¿No te siguen llamando las mujeres que tú sabes te dejaban en bar? Eh... Olvídate de eso, compadre. Vamos, son muchos, son muchos entonces. No, vale, no, ahí no hay nada. Ya. Soy hombre casado. Ya, pero tú sabes, como quieras, manito, antes de... La que tú le tirabas antes, tú estás casado. Ahora no te están mirando. Ellos miran, ellas miran, pero tú sabes, uno no está en eso. No pueden arrancar ya. Enfocado, enfocado en la vaina que es. Se le fue la guagua, güey. Para que te dé claro, uno está enfocado en la vaina que es, ya. Manito, dígate este mal. Junta a quién fue que tú le hiciste? Oh, Papataiga, Hermello06, Crazy Cab, Goblin. Ya tú sabes, prendillo, todo lo tío. Ya, yo no estás encendido. Eso viene duro, tú le dices que viene duro. Durísimo. Tú vas a ver, llévate de mí, tú vas a ver desde que salga. Manito, ¿y de qué barrio tú eres? Yo soy de los Ensancho Sama, ahí. Ah, pues estamos cerca, yo soy de Lomina. Ah, no, pues ya, estamos pegaditos. LM, LM de Lomina también. Por si no lo saben todavía. Ah, pues, ¿él es de allá? LM, no, yo, yo. J-Cito LM. Ah, ya, ya. LM de Lomina, los Mineros. Ya ustedes saben, mi gente, Lomina también. Manito, y cuéntame de los temas que vienen, los paris, cuéntame todo eso que viene. Los paris lo estamos tocando y los temas vienen con el apoyo de Dios. Ustedes verán qué es lo que es, yo no voy a hablar mucho de eso. ¿Y la soga? ¿Anda con la soga? La soga, Yonky y la soga, el loco. El medio, es. Mekánico Record, el que sabe del loco. Vamos para allá, se ve con el problema. Mekánico Produce, tú sabes, como él te dijo, Mekánico Produce. Mekánico Produce, cuéntame, hermanito, de todo. Mekánico, toda la vaina. Oh, frío. Compiendo en todo lo que se llama, Mekánico. Compiendo en todo. De un carro, la voz de J-Cito, toda la vaina. Mekánico. 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 El proyecto, en verdad, yo siempre tiro de sorpresa, yo no, tú sabes, yo no digo. ¿Tú tienes preparado para soltar los de ahí mismo? Para soltar, cuando vayan soltando, es uno por uno, van saliendo. Ya, manito, ya que vamos a cumplir la entrevista, porque tú tengo que ir. Mándale un consejo, manito, a la gente ahí, al público. Abajen, nunca se rindan. Y no le digo lo otro, porque no soy yo que lo digo. Ya, ustedes saben, mi gente, Caprimani TV.